Entre lágrimas, policías de Nueva York se movilizaron para salvar a un perrito que había sido golpeado salvajemente por su propio dueño. Aquí están escuchando a la policía diciendo que la mascota estaba en peligro mortal. La oficial junto a su compañero subieron rápidamente a la patrulla y condujeron a toda velocidad a una clínica veterinaria donde atendieron a este perrito salvándole la vida. Se espera que el dueño enfrente cargos por este terrible delito.